La mirada hacia las personas mayores, hacia su identidad, se ha modificado a lo largo de la historia. En algunos casos para bien, en otros para mal. Pero lo importante es que empecemos a observar esas miradas, cómo miramos a las personas mayores y cómo se miran a sí mismas. Con lo cual es muy importante esto para deconstruir, construir y reconstruir esas identidades. Y de eso también se ocupa el Observatorio de Políticas Públicas para Personas Mayores. Uno de los puntos de interés también desde el observatorio y donde hemos fijado un poco la atención también es esta idea de deconstruir algunos parámetros sobre los cuales a lo largo de la historia se ha pensado en las personas mayores. Es decir, cómo pensar en esta categoría de personas mayores como una categoría en construcción constante. Es decir, que obviamente está compuesta de un montón de factores que van moldeando las miradas acerca de este grupo etario. Y reconocer que a lo largo de la historia ha habido distintas visiones con respecto a este grupo etario. Que en esas visiones había un gran reconocimiento y un valor puesto en esas personas mayores. Desde la sabiduría, desde la experiencia, desde la transmisión del saber, desde el poder económico. Y quizás podríamos marcar como un punto de inflexión lo que tuvo que ver con la revolución industrial. A partir del cual se empieza a incentivar esta idea de lo productivo. Y a partir de ahí se empieza a construir otra imagen de las personas mayores como aquellas personas que ya son improductivas al dejar el ámbito laboral. Es decir, como si lo único que pudiera caracterizar a las personas mayores sería solamente su vida productiva. Y a partir de ahí se empiezan a exacerbar algunos valores relacionados obviamente con la productividad, con la belleza, con aquello puesto en la idea de permanecer joven. Sin darnos cuenta de que obviamente que uno desde el momento que nace ya empieza a envejecer. Es un proceso irreversible. Y a partir de ahí se fue connotando de una serie de estereotipos, miradas, prejuiciosas, con un desvalor con respecto a las personas mayores. Y ahí es donde quizás es uno de los puntos de interés más importantes del observatorio poder deconstruir esas miradas, poder entender a este grupo etario desde otras construcciones. Y que también como construcción social va tomando distintos matices a lo largo de la vida. Y entender que como cualquier otra etapa de la vida tiene sus valores, sus posibilidades, que no están solamente asociados a lo económico o a lo productivo. Las personas que dejan de trabajar no dejan de existir socialmente, sino que pasan a transformar esas acciones a partir de otros lugares y de otras construcciones.